hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot 2 cortes ataca de nuevo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic botón me gusta y suscribirte si la primera vez en el anterior capítulo nos enfrentamos a nadie más y nadie menos que tini tiger el cual fue un buen oponente y las plataformas estaban muy inestables perfectas para esquivar a tini tiger y con suerte hacer que caiga tres veces para derrotarlo y como la batalla fue muy corta empecé con el primer nivel de la cámara del tiempo 4 que por cierto la cámara del tiempo 4 tiene un aspecto volcánico como si fuera el interior de un volcán con con plataformas metálicas y toda la pesca y pasamos por el primer nivel el nivel 16 fue fue en unas alcantarillas y si estos niveles de alcantarillas son bastante duro especialmente con las anguilas eléctricas y toda la pesca y lo pasé con 8 vidas nada más y nada menos y sin más que decir continuamos y listo como dije las paredes parecen como son muy rocosas y por debajo esa parece magma y nos vamos a dig in it vamos a ver qué tipo de nivel será dig it in sea corto o sea largo unos niveles de nieve bueno wow una planta que tira ganas ups pero que a tiene un mecanismo de defensa wow en la planta no la había visto antes y tengo que cuidar me esas granadas y listo pasamos de la planta y es una pena que no tenga la cuacu o si no me defendería de esas plantas bombarderas perfecto y listo uy bueno los nervios me puse nervioso cuando estaba tirando esas bombas uy pise unas bombas vaya fail ups pero que otro game otro nivel otro capítulo con game over pues por lo menos voy aprendiendo de esas plantas no me no me acerco a ellas hacia la ligera y bueno eso no es nada y perfecto bueno faltaba un poco wow y este tótem wow que mal rollo da ese tótem y listo guau uy si ese tótem es nuevo cada vez vemos cosas nuevas en este crash bueno nuevas entre comillas porque no se la parece porque no me he pasado el crash bandicoot 2 completamente y listo bueno al menos no salió guau pero que bueno para que hable pero bueno no pasa nada y ojo con la nitro y wow casi y listo perfecto y vida what bueno uy casi todo cerca no señor no me no me voy a ponerme a experimentar y listo antes que nada checkpoint por si las moscas y bonus wow vamos a ver si podemos completar las cajas o no wow de lujo de lujo listo planchazo y planchazo y planchazo y listo podríamos pasarlo por ahí pero nada eso ya estaba bien y listo podríamos pasarla por ahí pero nada Eso ya estaba sobrevalorado Y ahora sí, tenemos que pasar de las cajas de nitros sí o sí Cerca habrá un detonador, así que no tendré que preocuparme Y listo No sé por qué hice eso, no sé en qué estaba pensando cuando me fui a guardar el checkpoint ahí Ahí necesito un cristal que no tengo, digo un diamante que no tengo, que diga Pero no pasa nada Tengo que huir El bonus igual lo obtuve Espero, vámonos Y salgamos de aquí antes de que me pille las abejas Y vamos con la fruta bomba Voy a probar ¡Uy! ¡Corre, corre, corre, corre! Estuvo cerca Más fruta bomba Y... ¡Uy! Bueno Uy, bueno Por el... El error mío fue... Subestimar Y listo Tenemos fruta bomba Vamos a probar ¡Uy! No se puede derrotar a esas colmenas No se puede destruir las colmenas Eso está muy bien sabido Y... Pasamos de la colmena Antes de que me pique la abeja ¡Ups! Y me cae al vacío Saltamos Y... Vámonos Con unas frutas bomba ¡Oh! Que no se me olvide una Y a correr Se ha dicho A huir Se ha dicho Si me pica la abeja Se... Casi hincha Como lo han visto Espero que no me cante ningún game over Mmm... Casi Toma Planchazo Y... ¡Perfecto! ¡Ups! ¿Pero qué? Ah, claro Esa cosa eléctrica Se demora en activarse Y si voy Me electrocuto Mmm... Las opciones son muy mínimas Creo que tendré que calcular El tiempo Cuestión de timing Y listo Tenemos Otra abeja ¡Ups! ¿Pero qué? Mal calculado el salto Mal calculado el salto Y... Vámonos Saltando Por aquí Y listo Y... Tenemos una vida extra Y listo ¡Uy! Casi me pilla ¡Ups! ¿Pero qué? Ah, claro A veces Se demora mucho Esa... Esa... El muro eléctrico Demora mucho Y listo ¡Oh! ¡Huimos! Y listo ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Casi! ¡Bueno! ¡No! Tenemos fruta bumpa Y seis vidas ¡Ups! Me demoré Me demoré demasiado Sí Ya era hora Tanto perder vidas Y toda la pesca Me hará una buena ayuda Y ni siquiera He... He dado Con el... Con el... Cristal Ni siquiera He obtenido el cristal Tan siquiera ¡Uy! 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 Con tantos... Por culpa de esos explosivos Bueno También De mis nervios ¡Uy! ¡Listo! ¡Guau! ¡Genial! Puedo repelerlas Es bueno saberlo ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! No lo sabía... No sabía eso ¡Vaya sorpresa! Podemos pasar por... Por... Por debajo Y tenemos vida extra Y no solo eso Destruimos cajas En el camino Y obtenemos frutas Wumpa Y listo ¡Uy! Casi Casi Estuvo cerca Vaya 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 Las abejas Y las plantas Que tira bombas No las he visto antes Ahora sí Ahora sí No tengo nada Que esconderme Mecanismo de defensa Y... A los bark ¡Uy! Casi Leñador Y lo haremos Por puro instinto Barre por puro instinto ¡Uy! ¿Pero qué? No reaccioné Tan cerca Y tan lejos Salto ¡Oh! Claro No se puede repelear Las granadas Está bien Saberlo ¡Ups! Me fui directo A ellas ¡Ups! Me alcanzó El fail Y... Desactivamos ¡Wow! Cuatro vidas Y listo Ahora sí Y... Mandamos a volar Al leñador Y listo Mandamos a volar Las abejas Y listo Y listo ¡Y llegamos! No sé Si cogí El... 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 El cristal O no O tendré que volverlo Espero Recogerlo Y llegamos Espero cogerlo Sí Perfecto Vaya nivel Tan difícil Crash No tengo mucho tiempo Cortex ya casi ha terminado La estación espacial Hay algo raro en lo que dice Ten cuidado con sus trucos Elba Algo anda mal con Cortex Eso está bien claro Pero Vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta de acá abajo Si es la primera vez Que suben mis videos Suscríbete Subo videos Todos los días De acuerdo al horario Mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 ¡Suscríbete!